Vicepresidente del conjunto madrileño, Iñaki Hacha, que nos escucha desde el terreno de juego. Hola vicepresidente, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por estarlo primero en Carros del Deportivo. Pregunta muy abierta, ¿qué ha pasado? Pues nada, pues parece ser que a raíz del segundo gol del Testao, nuestro portero llevaba recibiendo algunos insultos racistas, pero ahí pues la cosa se ha complicado. Había un grupo bastante numeroso detrás de esta portería y le han empezado a insultar, llamándole negro y demás. Él ha perdido un poco los papeles porque él ha saltado la valla hacia el público, cosa que no tenía que haber hecho nunca. Y a partir de ahí, pues bueno, al final el hábito lo ha asustado. Se ha ido hundido al vestuario, los compañeros que también han escuchado insultos racistas se han ido al vestuario con él y no quiere poder andar con el partido. Y lo ha suspendido, porque no hemos querido. Vicepresidente, está claro, o sea, el colegiado, ¿qué les ha dicho? Porque la versión, no sé si han podido también charlar con el Testao River, si han entendido que la postura del Rey Majadón era la correcta. Sí, no, con el Testao, súper bien. Es un club con el que nos llevamos fenomenal y yo estaba a nuestra disposición en todo momento, lamentando que cuatro personas al final de las 3.000 o 4.000 que habían en el campo tengan este problema. El árbitro nos ha informado de, bueno, a llamar a la federación, al responsable federativo de este tema, y nos informaban que, bueno, que en teoría el protocolo de racismo se avisaban por megafonía como han hecho, han desalojado los antiguos de la estancia, han desalojado este fondo, y ahí nos han dicho que tenemos dos opciones, o salir, o si no queríamos salir, pues que luego, pues no sé, si teníamos que volver a jugar los diez minutos que queden, o lo que haga falta, pero el vestuario no quería salir. El portero, además, está totalmente hundido. Claro, lo que le iba a preguntar, vicepresidente, que obviamente lo más importante es conocer cómo está el chico, porque si recibe un ataque racista de este índole en un partido de fútbol, debe estar destrozado y hundido. Claro, porque además él también yo creo que sabe que se ha equivocado, saltando la valla para subir a la grada, y que le ha acarreado la extinción. Entonces yo creo que está dolido por los insultos racistas, por todo, por todo. Bueno, pero entiendo, vicepresidente, que... Y es muy desagradable. Poniéndonos un poco en el papel de Chexar, que es una persona joven, de tres años senegalés, yo creo que también es muy difícil controlarte cuando ves lo que te está pasando. Yo entiendo que es muy difícil, ¿no?, porque los ves cerca, no es como en un campo de primera edición que están más, digamos, más alejados, ¿no? Y está claro que la afición de Estado River en un 99,9% es excelente. Siempre lo ha sido, yo la conozco, pero basta que haya cuatro o cuarenta borregos que no representan ni a sí mismos que monten una como esta, unos racistas, vaya. Así es, y de hecho yo estaba aquí, y no te digo ni uno ni dos, muchas personas ahora según iban saliendo, pues me iban diciendo que lo sentían, que ellos no eran así. Y digo, no, no, sí, lo sé perfectamente. Perfectamente, o sea, que había gente aquí de este Estado también que a mí personalmente me han pedido disculpas, ¿eh? O sea, que bueno. Dice un tecnicismo, esto no es relevante, pero ¿suspende el árbitro en moto propio? Es decir, porque el colegiado cree que tiene que suspenderlo o es definitivo el hecho de que Raúl Majadonda no juegue? El árbitro suspende porque nosotros nos negamos a jugar. Perfecto, está muy bien explicado. ¿Para qué más? Paco, ¿querés la última? Sí, para el vicepresidente, porque bueno, el incidente ha sido en el tramo final del partido, no sé si durante el inicio o a lo largo de la segunda parte ha tenido algún problema, si ha sido algo continuado a lo largo del segundo tiempo. A ver, nosotros no hemos tenido problemas. Yo, por lo que me transmite nada, esto está un poco el revuelvo en el vestuario y está todo un poco complicado, por lo que me han transmitido los jugadores, en ese fondo sí han estado, cuando en la segunda parte estaba nuestro portero en el fondo de ellos, porque en la primera parte estábamos en el fondo contrario y no ha habido ningún problema, eran bastante reiterados los insultos. No solo de racismo, sino de otra serie de cosas que cantaban y demás. Que ese fondo sí que han estado... Y luego como nos hemos adelantado nosotros, y claro, en cuanto a ellos, han empatado muy pronto, nos han expulso a un jugador, y han empatado de penalti relativamente pronto, han empezado a apretar, 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 y creo que se les ha ido un poco de la mano, para que fondo, sinceramente. Se les ha ido mucho de la mano. Un abrazo, vicepresidente Iñaki Acha. Gracias. Gracias a vosotros. Sobre todo por explicar que...